Fly, que sería de una calle sin gente Que sería de una flor sin color Que sería de aquel río si su puente Se las marchitaran los rayos del sol Que sería de una calle sin gente Que sería de una flor sin color Que sería de aquel río si su puente Se las marchitaran los rayos del sol Que sería de ti si me niegas tu amor Quedó como el río, la calle y la flor Que sería de mí si me niegas tu amor Quedó como el río, la calle y la flor Porque tú después de mi madre Eres la alegría de mi corazón Porque tú después de mi madre Eres la alegría de mi corazón Y de verdad mi amor Mi corazón es tuyo Yo pensaba que no iba a encontrar Una niña de tu condición Yo pensaba que no la iba a hallar Porque siempre encuentro una complicación Yo pensaba que no iba a encontrar A una niña de tu condición Yo pensaba que no la iba a hallar Porque siempre encuentro una complicación Pero en ti encontré fue la solución La calma y la cura pa' todo este mal Pero en ti encontré fue la solución La calma y la cura pa' todo este mal Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Ay sí mi amor Yo quisiera volverme un turpeal Pa' cantarte todas las mañanas Y ojalá que tú fueras la jaula Para diariamente poderte mirar Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado hacia el otro como hace el turpeal Y sobre tu cuerpo poder juguetear De un lado hacia el otro como hace el turpeal Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Y procura no causarme pena Porque soy un hombre muy sentimental Mi amor y que así sea ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!